David Hume es el representante del empirismo cuya teoría del conocimiento ha sido más influyente en la historia de la filosofía. Sin embargo, durante su vida no conoció el éxito académico. Nació y murió en Edimburgo en los años 711 y 776 respectivamente, y estudió filosofía en contra de los deseos de su familia, que esperaba que estudiase derecho. Precisamente acudió al Real Colegio de la Fleche, donde en su día estudió también Descartes. En Francia publicó su primer libro, Tratados sobre la naturaleza humana, que fue un fracaso. Mejor acogida tuvo investigación sobre el entendimiento humano y, sobre todo, sus ensayos sobre moral y política, lo cual le llevó a intentar lograr la Cátedra de Moral y Filosofía de la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, fracasó al ser acusado de ateísmo y herejía por sus detractores, algo que también frenó sus posibilidades en la Universidad de Glasgow. Acabó teniéndose que conformar con ser bibliotecario en la Facultad de Derecho en Glasgow, lo cual aprovechó para escribir varios volúmenes sobre la historia de Inglaterra. Pero, perseguido por la polémica sobre su posible ateísmo, acabó abandonando Escocia y volviendo a Francia, donde trabajó en la Embajada Inglesa en París, y conoció a todos los ilustrados más famosos e incluso trabó gran amistad con Rousseau, que el filósofo suizo, famoso por su difícil carácter, acabó por romper. Murió tras una larga enfermedad, cuyo desenlace presintió con tiempo suficiente para retirarse a su ciudad natal y escribir un último libro, titulado Mi vida. Sus diálogos sobre religión natural se publicaron tras su muerte por instrucción suya, puesto que Hume nunca buscó la polémica y sabía que ese libro lo sería. Los constantes ataques que recibió en Escocia por su supuesto ateísmo, que como veremos no se deduce de su obra, destruyeron sus aspiraciones académicas. Y, sin embargo, Hume es uno de los grandes filósofos del siglo ilustrado, que en filosofía abarca desde el fin de la Revolución Inglesa en 1688 y la publicación de las Cartas sobre la Tolerancia de John Locke en 1689 hasta la propia Revolución Francesa exactamente 100 años después. Es uno de los filósofos que más claramente escribe de toda la historia. Es fácil de leer, perfectamente comprensible y, sobre todo, difícilmente criticable, porque su filosofía es totalmente coherente. Puede encontrarse quizá alguna exageración en sus planteamientos escépticos, pero no contradicciones ni en sus propuestas ni en sus críticas a filósofos anteriores. Hume es empirista e ilustrado, lo cual quiere decir que es positivista, que se dedica a lo que se puede percibir, a lo que se refleja en hechos y experiencias, y, por lo tanto, no se dedica a hacer metafísica. Y también significa que da mucha importancia a la razón, a la capacidad del hombre de pensar por sí mismo. Pero, y aquí está la sutil diferencia con el racionalismo, cree que el conocimiento siempre parte de la experiencia y nunca podrá llegar más allá de los datos que proporcione la observación. Entonces él, influido por el método científico de Newton, decide que lo que tiene que hacer es observar cómo se conoce, el proceso de conocimiento de la gente en general, para poder llegar a una generalización del mismo y establecer cómo es en realidad. Actúa como un naturalista que estudie el comportamiento de una especie animal o como un antropólogo que observe a un grupo humano determinado. Recopila observaciones y comunica sus conclusiones. Cree que el conocimiento tiene siempre como base la experiencia, que al nacer no hay ideas previas en la cabeza de nadie. Según él, los elementos básicos del conocimiento humano son las impresiones y las ideas. Las impresiones son todas las sensaciones, percepciones, emociones y sentimientos que golpean la mente del individuo. Se producen durante el contacto directo con la experiencia y por eso son nítidas y vivaces. Al igual que Descartes, Hume duda de si el mundo será como lo percibimos a través de las impresiones, pero a diferencia de él, eso no le detiene, puesto que todo conocimiento partirá de ahí. Las ideas son las imágenes que dejan en la mente las impresiones. Por eso son borrosas y confusas. No hay idea sin impresión previa, salvo contadas excepciones. Las impresiones y las ideas pueden ser de distintos tipos. Puede haber impresiones simples que dan lugar a ideas simples y son las que se refieren a un estímulo captado por un solo órgano de los sentidos, como un color. Normalmente, en realidad, las impresiones serán complejas porque enseguida se asocian varios estímulos, como un olor que se asocie rápidamente a un sabor. Aquí Hume además señala una excepción a la generación de ideas tras las impresiones, que es la capacidad humana para deducir de una impresión simple no solo la idea de esa impresión, sino otras que pudieran ser similares. Por ejemplo, tras la impresión simple que sería ver un tono de color azul, en la idea de azul cabrán también otros tonos del color que, aunque no hayamos visto nunca físicamente, sí podamos pensar que existen y asociemos ya a ese color. También distingue entre las impresiones de sensación y las de reflexión. Las impresiones de sensación son las emociones que deja la experiencia. Por ejemplo, ir al dentista que te quiten una muela y el dolor que produce. Estas impresiones producen a su vez ideas de sensación, cuando el hecho no se está produciendo pero recuerdas el dolor, que a su vez pueden desatar impresiones de reflexión. Por ejemplo, si tienes que volver al dentista, el nerviosismo, miedo y malestar que se produce, que además, dice Hume, es más fuerte que la propia impresión de sensación inicial. Las impresiones en principio son concretas, pero el lenguaje es el que permite crear a partir de ellas ideas abstractas. Esto todavía no es pensar. La imaginación, la capacidad de la mente para retener imágenes en la memoria, es la que permite pensar. La imaginación tiene unas leyes de asociación que darán lugar a las proposiciones que forman el pensamiento. Estas leyes son naturales, que se producen espontáneamente y son la semejanza, la continuidad espaciotemporal y la relación de causa y efecto. O arbitrarias o filosóficas que se buscan por la propia mente y son identidad, semejanza, cantidad, cualidad, contraste, continuidad espaciotemporal y relación causa-efecto. De estas, las cuatro primeras sirven para formar las proposiciones de las ciencias formales o lo que Hume llama relaciones de ideas. Hume observa que en estos casos la relación entre signos es invariable y se puede abstraer de los ejemplos concretos de los que se parte. Además, en estos casos, el contrario a una proposición será necesariamente falso. Así es como pueden independizarse de la experiencia, aunque partieron de ella. Su verdad o falsedad se puede demostrar teóricamente con el pensamiento. Esto se ve mejor con un ejemplo. Si sumas dos sillas a tres sillas más, tienes cinco sillas, de hecho, en la realidad concreta de las cosas. Cuando sumas dos de cualquier cosa a otras tres de esa misma cosa, siempre tienes cinco. Es así como se forma el lenguaje matemático. La suma de dos y tres es cinco. No hace falta mencionar de qué cosa concreta se habla. No hace falta la experiencia concreta de que eso es así para poder generalizar. Y además saber que necesariamente, si dos y tres son cinco, no son cualquier otro número diferente a cinco. Cualquier otro resultado de esa suma es necesariamente falso e incorrecto. A este tipo de proceso que acaba de proposiciones de las ciencias formales, que acaba siendo a priori, es decir, sin contacto directo con la experiencia, es a lo que Hume llama relaciones de ideas. En sus propias palabras, a la primera clase pertenecen las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética. Y en resumen, toda la información que es intuitiva o demostrativamente cierta, las proposiciones de esta clase pueden descubrirse con la mera operación del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del universo. Aunque jamás hubiera habido un círculo o un triángulo en la naturaleza, las verdades demostradas por Euclides conservarían siempre su certeza y evidencia. Se ve aquí además un razonamiento muy similar al de Descartes, con sus intuiciones que son los axiomas, y su frase de que esté él despierto o dormido, dos y tres siempre serán cinco, o un cuadrado siempre tendrá cuatro lados. El giro viene en lo que Hume llama cuestiones de hecho, que son las proposiciones que se forman en la mente a partir del contraste, la continuidad de espacio-temporal y sobre todo la relación causa-efecto. Porque aquí, dice Hume, estamos ante las proposiciones del lenguaje de las ciencias empíricas, que es un lenguaje variable. No se puede independizar de la experiencia, es decir, son a posteriori y además no son necesarias, son probables. Lo contrario de cualquier cuestión de hecho es, en cualquier caso, posible, porque jamás puede implicar contradicción y es concebido por la mente con la misma facilidad que si fuera totalmente ajustado a la realidad. Que el sol no saldrá mañana, no es una proposición menos inteligible ni implica mayor contradicción que la afirmación saldrá mañana. Hasta aquí también similar a Descartes, ¿no? Porque también distingue unas verdades más claras que otras, pero a diferencia de Descartes, eso no le lleva a rechazar la verdad probable de las ciencias empíricas. Y sobre todo, él, en vez de pararse aquí, lo que hace es lo que él mismo dice que no han hecho hasta ahora los filósofos, que es investigar de qué naturaleza es la evidencia que nos asegura cualquier existencia real y cuestión de hecho, más allá de los sentidos o los registros de nuestra propia memoria. Y esto le lleva a darse cuenta de que en el ámbito de esas cuestiones de hecho, todos los razonamientos parecen fundarse en la relación causa y efecto, que él procede a analizar lo que le lleva a hacer una demoledora crítica del principio de causalidad y su utilización. Se trata de analizar qué nos lleva a concluir que si A, entonces B. La relación de causa y efecto parte de una reiteración de relaciones de continuidad espaciotemporal. Nos acostumbramos a un suceso que siempre va seguido por otro y asociamos esto a que el primer suceso es la causa del otro. Esto, dice Hume, es un hábito de la mente y crea el sentimiento de que A es efectivamente la causa de B. Pero en realidad no es una certeza, no lo sabemos. Es sólo probable que sea así, pero no una demostración de que lo es. La aplicación del principio de inducción conduce a verdades sólo probables. Se reiteran muchos ejemplos de los mismos sucesos con el mismo resultado, pero no nos da una certeza. No nos permite demostrar algo más allá de toda duda. Pero es que el principio de causalidad está tratando como certezas cosas que son sólo probables y, por lo tanto, no sirve para demostrar nada. Es aquí donde comienza su crítica a Descartes. Igual que Locke, Hume considera que la palabra sustancia en filosofía está totalmente vacía de contenido. No sirve para nada utilizarla. Pero más allá de esto, critica las tres sustancias de Descartes una a una. La res cogitans, dice Hume, es un ejemplo de cómo utilizar mal el principio de inducción. Porque Descartes se nota a pensar él. Y con un único ejemplo hace una generalización. No todo el mundo tiene por qué tener una conciencia del yo. Es más, las personas de menos cultura lo más probable es que no la hayan tenido nunca. De la res extensa, el mundo, no podemos conocer más que lo que transmitan los sentidos. Y la res infinita, Dios, se basa en que se supone que se ha demostrado su existencia. Lo cual para Hume es imposible. Lo que conocemos de Dios, dice Hume, viene a través de la religión revelada. De los testimonios sobre milagros varios de los que allí estuvieron. Pero que son milagros y no se dan en la naturaleza ni nadie nunca los ha vuelto a ver. Así que es una cuestión de fe. No demuestra nada. Y en filosofía las demostraciones de la existencia de Dios no son válidas. El argumento ontológico se basa en mantener que la relación entre tener la idea de Dios en la cabeza y la existencia misma de Dios sea una relación de ideas. Porque sólo las relaciones de ideas permiten demostrar algo a priori, sin contacto con la experiencia. Y resulta que la característica de las relaciones de ideas es que su contrario es necesariamente falso. Y eso aquí no se da. Decir Dios no existe es igual de inteligible que decir que sí existe. O sea, es un ejemplo del tipo el sol no saldrá mañana. Es decir, que se trata de una cuestión de hecho. Y las cuestiones de hecho sólo se pueden demostrar a posteriori, en contacto con la experiencia. Así que el argumento ontológico no sirve para nada. Luego están las vías de santo Tomás de Aquino. Pero las vías de santo Tomás de Aquino lo que hacen es tomar cinco efectos y buscar su causa concluyendo que la causa es Dios. ¿Y qué ha dicho ya Hume de las relaciones causa-efecto? Pues que son sólo probables y por lo tanto no demuestran con certeza. Es decir, puede que sí exista Dios y puede que no. Pero las vías no lo están demostrando. Hume no se está declarando ateo. No dice que él crea que Dios no existe. Dice que su existencia es indemostrable. Pero este tipo de discurso, además tan claro y sin fisuras, en la Escocia del siglo XVIII fue interpretado como muy peligroso y que no debía ser enseñado en clase. La crítica que sí se puede hacer a Hume es que se sitúa en una posición de escepticismo radical en su estudio de las relaciones de causa y efecto, subrayando tanto que la relación es sólo probable que hasta duda de si una bola de billar que se mueve tras ser golpeada por otra se mueve por eso. La filosofía de Hume no tiene evidentemente metafísica, pero sí tiene ética. En ella influyen las ideas de Aristóteles a través de las ideas de Rousseau. La base a causa de esto será que el hombre es bueno por naturaleza. Hume parte de esto y piensa que si se razona, al final todos los seres humanos vamos a estar de acuerdo en las mismas cosas. Pero el problema está en que no se trata aquí de razonar, sino que la ética es una cuestión de hecho y se basa en sentimientos, en si algo te gusta o no a ti particularmente. ¿Y quién tiene derecho a convertir un particular suyo en una ley universal? No debemos caer en lo que se llamó falacia naturalista y que él llama cuestión del ser y del deber ser, que es justo eso, convertir ser para mí en debe ser para todos, que cree que es el defecto que cometen en general las éticas. Es decir, recoge la herencia aristotélica de las ciencias de lo posible, en las que hay más de una solución válida a las cosas y no debemos imponer una solución. La evolución que supone Hume en teoría del conocimiento junto a su coherencia y claridad es lo que justifica su enorme influencia. Él personalmente no llegó a saborear el éxito, más bien al contrario, fue bastante acosado y perseguido, pero durante su vida ya influyó en dos pensadores fundamentales de la historia occidental. Adam Smith, del que fue amigo, y Kant, que estaba estudiando su obra desde su pequeña ciudad de Königsberg y que tras leer la investigación sobre el entendimiento humano llegó a decir, Hume me despertó de mi sueño dogmático. Porque Kant era racionalista hasta que leyó a Hume y el hecho de que la filosofía del escocés no tenga fisuras será uno de los motores del pensamiento del propio Kant, que se pone de los nervios con la conclusión de que si Hume tiene razón, la metafísica va a ser que no es una ciencia. De hecho, el terrible esfuerzo de intentar rebatir a Hume será desde entonces una de las principales tareas de todos aquellos que quieran lanzarse a hacer metafísica.